Actividades del jueves 8 de junio del 2022 Problemas con números fraccionarios Mari Carmen compró 3 cuartos de kilogramos de manzanas Si el kilogramos cuesta 24 pesos, ¿cuánto pagó por las manzanas? Hacemos la operación, 24 entre 4 nos da a 6 6 lo multiplicamos por 3 y nos da 18 18 pesos es lo que pagó por las manzanas Un rectángulo tiene 12 centímetros de largo y su ancho es de 2 tercios de su largo ¿Cuál es la medida de su ancho? Dividimos 12 entre 3 nos da como resultado 4 Lo multiplicamos por 2 y nos da 8 Ahora resuelve, en una granja hay 200 animales De los cuales 2 quintos son gallinas y 1 cuarto son conejos El resto son borregos ¿Qué cantidad hay de cada especie? Para saber las gallinas dividiremos 200 entre 5 Y el resultado lo multiplicaremos por 2 y nos dará cuántas gallinas hay en la granja Luego ese número, luego vamos a dividir 200 entre 4 Para saber cuántos conejos Y el resultado lo multiplicamos por 1 Luego vamos a sumar Cuántas gallinas y cuántos conejos son por todos Y eso es lo que le vamos a restar a 200 para saber cuántos borregos hay Para español, conjugación en presente Yo recorto, tú recortas, él recorta, nosotros recortamos, ustedes recortan y ellos recortan Pegar, yo pego, tú pegas, él pega, nosotros pegamos, ustedes pegan y ellos pegan Dibujar, yo dibujo, tú dibujas, él dibuja, nosotros dibujamos, ustedes dibujan y ellos dibujan Ahora completa la conjugación de los dos nombres con los verbos Abrir, batir, medir, barrer, beber y leer Los incas Vamos a completar el esquema Los incas tienen características económicas Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería Con la agricultura cultivaban papa, maíz y hojas de coca Las tierras eran cultivadas de manera comunal, es decir, entre todos Y en la ganadería criaban llamas y alpacas A las características sociales, los ciudadanos eran ordenados según su importancia En el número uno, zapa inca y la familia real Posteriormente, los sacerdotes y militares Y al final, los campesinos, servidores y prisioneros de guerra Las características políticas de los incas El gobernador era llamado inca El gobernador pachacutí impuso la lengua quechua Y dentro de sus características culturales El quipu era su sistema de contabilidad Que consistía en hacer nudos Su religión era politeísta Y sus dioses, Viracocha, que era creador de todo Inti, que era el sol y que era protector del gobernador Y los dioses como el planeta Venus Que cuidaba a la humanidad Ahora completemos la tabla con semejanzas y diferencias Que hay entre la cultura inca y la mexica Las semejanzas es que dominaron amplios territorios Avances tecnológicos, creencias religiosas, gobierno teocrático Y la agricultura como base de la economía Y que observaban los astros Las diferencias, el gobernante mexica era el tlatoani Y el inca es el zapa inca Y las mexicas construyeron sus dominios En menos de dos siglos Mientras que los incas en menos de uno Ahora veremos vida saludable Limpieza de manos Colorea los casos en los que es necesario Lavarse las manos Después de dos siglos